bueno chicos vengo con muchísima urgencia porque vamos a asistir al parto en directo de unas cuantas conejas que me han llamado para atender así que creo que las imágenes que nos esperan son espectaculares y quiero que me acompañéis venga está a punto de parir lo sabemos porque bueno ya hemos visto para ir a esta hembra más veces y además concretamente esta hembra siempre pare más o menos a los 30 días entonces ya ha cumplido los 30 días y ahora hemos visto que empieza a tener contracciones entonces espero que no tengamos que estar aguantando demasiado tiempo y que la veamos parir en breve bueno ahora ya empezamos a ver las contracciones mirad mirad empezamos a ver que tiene contracciones es que grita un poquito se está quejando porque es normal en todos los partos siempre hay un poco de dolor por norma general yo recomiendo que vosotros no las toquéis no las manipuléis porque ellas se sienten mucho más a gusto cuando están solas y cuando están tranquilas esto simplemente lo hacemos porque os queremos enseñar cómo es el parto de una coneja es muy rápido mirad lo habéis visto aquí tenemos el cachorrito vamos a dejar que ya haga todo mirad las primeras respiraciones del cachorro lo veis verdad parece que vuelve a tener contracciones mirad aquí está a punto el otro cachorro lo veis mirad otro cachorro con su placenta muy bien bien se los vamos a poner aquí muy bien enanos mirad ahora justo se está comiendo la placenta esto ya lo hemos explicado en otros vídeos ellas se comen la placenta para eliminar todos los restos es normal hay que dejarlas comerse la placenta la placenta es muy rica en proteínas es muy rica en hemoglobina y es completamente normal esto lo hacen todas las madres de los mamíferos se comen la placenta para eliminar todos los restos del nido muy bien vamos a ver si tiene algún problema muy bien muy bien bueno pues ya van cuatro parece que se ha quedado muy relajada venga que a esta le vamos a ayudar a parir vale que tiene el cachorrete un poco atascado venga perfecto a esta le estaba costando para ir a este y le hemos ayudado un poco este bebé justo se ve atascado en el canal del parto le hemos tenido que ayudar un pelín para que consiga echarlo venga a venir para acá venir conmigo que vamos a intentar que veáis en el primer plano cómo se produce el parto de una coneja mirar 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 vale tranquila vale ya está casi eh vale muy bien muy bien es que tiene unos conejitos muy grandes es que tiene unos conejitos muy grandes venga mirale ya está aquí bueno ya tenemos el segundo chicos os tengo que dejar porque se nos está complicando un poco el parto nos faltan otros tres cachorritos y vemos que todos ellos se están atascando entonces quizá necesitamos hacer más cosas os dejo espero que hayáis disfrutado un montón de las imágenes que habéis visto que son muy exclusivas de verdad normalmente cuesta mucho ver parir a los animales y mil gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos gracias y